Hablando de las cirugías, tú eres partidaria de las cirugías. Sí, claro. Y entonces pusiste que te ibas a operar los glúteos, pero pusiste una frase como de cada quien su cuerpo, ¿no? Sí, no recuerdo cuál, pero sí. Fíjate que cuando estuve viviendo en Colombia, que fui a trabajar, bueno, estuve en Telemundo. Y bueno, Iván, ¿cómo eliges tus personajes? ¿O cómo los elegías antes y cómo los eliges ahora? Y voy con ejecutivos de Televisa y pues les hablo de la propuesta. Y me dicen, con los que me senté, me dijeron, no nos interesas. Ay, Freda empieza este programa con un ladrido, dándole la bienvenida, con un gruñido. Para dar la bienvenida aquí a Casa de Mar, que es su casa, que me da mucho gusto saludarlos. A través de este medio me da mucho gusto que estén con nosotros, que nos sigan acompañando. Estamos disfrutando de las entrevistas en las que se ríen, en las que se identifican, conociendo las historias de todas las celebridades que nos visitan. Y en esta ocasión, pues no es la excepción, porque tenemos la belleza presente, tenemos también una cantante, modelo, actriz. Y bueno, me encanta que esté aquí y que se haya dado el tiempo para estar con nosotros platicando. Que es nada más que, nada menos que Yvon Montero. Bienvenida, Yvon. ¡Ay, mi amor! Yo no sé si a Fresita le caigo bien. No, sí, pero es que Fresa, es como la forma que tiene de expresar. ¿Verdad? Tú que decías que tienes cinco perritos y una gatita. Imagínate, muchas gracias, Mara. No. Encantada, encantada de estar aquí en tu casa y compartir historias acá. ¿Verdad? No, al contrario, Yvon, me da mucho gusto recibirte. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Platicando de quién es Yvon García Macedo. Ok. De tu infancia, de tu familia, de cómo, de, de, de... Todo, cómo fue tu vida. Muy bien. Bueno, yo soy hija de Antonio Alejandro García Montero y de Rafaela Macedo Albarrán, ella michoacana, mi papá de la Ciudad de México, somos dos hermanas, yo soy la segunda, mi abuela Julieta Montero, veracruzana, y yo de pequeñita era muy seria, era introvertida, miedosa, era muy apegada a mi mamá, me dice ella que cuando había fiestas de niños yo no me separaba de ella, no, imposible irme a jugar, este, en las fiestas con los niños, era muy... Y sí recuerdo, porque ya más grandecita recuerdo que sí era muy tímida yo, muy, muy tímida, o sea, a mí pararme al baño en un restaurante, atravesar el restaurante para mí era un martirio, era muy miedosa, no, sí, era pues mi personalidad, era muy tranquila, me desempeñaba muy bien en el deporte, desde muy pequeña, era buena para correr velocidad, salto de altura y salto de longitud, me acuerdo que siempre fui primer lugar en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en el colegio, e iba a competir en las escuelas, en el deporte, me gustaba mucho, estudié gimnasia olímpica, 13 años, competencias nacionales, internacionales, medallas, este... Oye, muy bien, era muy deportista, sí, sí. ¿Y tus estudios? Era buena también la escuela, estudié en el colegio Manuela Cataño, es una escuela, un colegio de monjas, ahora ya es mixto, pero en aquel entonces era de puras señoritas, entonces era el régimen, a mí me encantaba el uniforme porque era con corbatín, y siempre fui como muy femenina, muy arregladita, siempre, siempre, siempre. Entonces era así, muy femenina y destacada en todo lo que tenía que ver con el baile, con las tablas gimnásticas, ya sabes, en las escuelas, que se hacían las competencias y todo eso. Sí, qué maravilla, y bueno, ya en tu juventud, ya te volviste medio rebeldón, digamos. Pues nada, continuo. Y hasta probaste un honguito que no querías probar. Un honguito, ¿no? Ay, mirala, ya me lanzó la primera puya. Oh, no. Fíjate que cuando estaba yo en la primaria, mi mejor amiga, mi mejor amiga en la primaria, en sexto de primaria era Lisette, Lisette Gutiérrez, Lisette, la ex esposa de Lizardo, si la ubicas, ¿no? Sí, muy bonita actriz, cantante. Éramos compañeras en sexto de primaria y ella en ese entonces ya hacía teatro, ella ya estaba junto con su hermana Elsa y Denise, ellas ya estaban en el mundo de la actuación y demás, a mí siempre me gustó cantar, siempre me gustó cantar. La verdad es que no, nunca me vi ni como actriz, ni como cantante, ni como modelo, jamás. O sea, era algo que para mí era como lejano. Sí me encantaba ver las revistas, las portadas, los maquillajes, la moda, los lentes y el glamour y todo eso. Siempre me gustó, pero lo veía como algo lejano y justamente la gimnasia fue la que me llevó a entrar en esta carrera. En ese entonces pues yo siempre fui seria, yo estudié la carrera de sociología, en la UAM, trabajaba los fines de semana como vendedora de zapatos. ¡Ay, qué tal! En Perisur, en Liverpool, estuve cuatro años ahí y esa era mi vida. No, pues te empapaste de toda la moda. Entonces esa era mi vida, entre semana, estudié gimnasia, estudié baile también muchos años, era la carrera y fines de semana Liverpool. Para tener mis moneditos, vengo de una familia bastante sencilla, muy sencilla, humilde. Nunca nos faltó nada, bendito Dios, siempre tuvimos buena escuela. Bueno, la preparación, esta disciplina que yo recomiendo muchísimo a los papás, desde muy pequeñitos, inculcar a los pequeños una disciplina, porque eso te forja un carácter distinto, pareciera que no, pero distinto al común denominador. Te hace como seguro de ti mismo, te hace tener foco, te hace tener resistencia y te da muchas cosas. Entonces justo ahí fue donde yo pude entrar a este mundo tan maravilloso, porque necesitaban a una gimnasta para un comercial de toallas femeninas en una época de olimpiadas. Yo tenía 19 años, seguía con mi carrera, además, seguía tímida, ¿no? Normal, pero siempre arregladita, ¿no? Siempre, siempre maquillada. Yo me empecé a maquillar creo que a los 12, 13 años por ahí. En el cunero. Claro, y con mechón, me encantaban los mechones desde chiquita. A los 12 años yo ya traía un mechón, a los 19 años me volví a poner otro y ahora ya me dejé el natural, el mío. No, ¿cómo es tuyo? Ajá, entonces, pues hacen este casting y ahí es donde me cambia completamente la brújula de la dirección de mi vida, de mis inquietudes, de mis gustos, porque si bien estaba tranquila con la carrera de sociología, en realidad no era la carrera que yo quería, te soy sincera. O sea, yo primero quería estudiar arquitectura o diseño gráfico o diseño de moda, es algo que tuviera que ver con el dibujo, con la creación, ¿no? Pero mis papás tampoco tenían como la posibilidad económica de pagar una universidad privada, entonces era la UNAM o la UAM, ¿no? Y hay que hacer examen, yo venía de este colegio, entonces hay que hacer examen y tú sabes que son carreras bien, bien saturadas. Hay que hacer examen para entrar a esas universidades. Es complicado, yo creo que intenté unas dos veces en cada, dos veces en la UNAM y nada, y luego en la UAM, en la segunda me quedé, pero para eso yo ya estaba empezando haciendo comerciales. Yo hago ese comercial de toallas femeninas, de Saba Íntima, así, de una gimnasta, y le fue muy bien el comercial, porque era época de limpias, entonces era pum, 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 lo ponían y lo ponían, y de repente me empiezan a llamar agencias de modelos, que si yo quiero empezar a moderar, ¿no?, a los comerciales. Mi mamá me dice, mi mamá encantada también, mi mamá siempre me acompañó, yo ya estaba grande y ella me acompañaba a las filmaciones, siempre conmigo, éramos muy, muy apegadas. Y empiezo, o sea, de repente ya tenía hasta ocho comerciales como imagen principal de buenas marcas, ¿no? Entonces, sí me acuerdo algo que me dijo el director de ese primer comercial de toallas femeninas, me dijo, Ivonne, considéralo. Me dice, si tú te dedicas a esto, a este mundo, te va a ir muy bien. Y yo, sí, y chistosamente esa timidez que me caracterizaba se volcó frente a cámara, o sea, hasta yo decía, ay, guau, qué padre, me gusta, y me gustaba verme mucho, mucho. Y empecé a hacer comerciales y de repente veo un comercial del CEA, de lanzar la convocatoria para uno ir a hacer el casting, y yo pues con mis papás, ¿no? Oigan, yo quiero, por favor, me gusta. La primera respuesta fue, pues, negativa, obviamente, porque... Pues por la fama, ¿no? Sí, la fama, que no, hija, que ahí, que la droga, que a las chicas las utilizan. ¿Ya habías probado el longuito? No, 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 eso ya fue hasta los 30 años, creo, ya grande. No, no, yo era, pues, fui muy... Siempre, ¿y de dónde estabas esa información? No, es que, ¿sabes por qué me llamó la atención, Ivonne? No, porque, digo, además de que eres una artista que habla con toda la honestidad, y lo que me gustó es que, pues, sí, lo probé, pero no me gustó, y no lo he vuelto a hacer, y no me llama la atención, y eso es importante porque a veces prueban las cosas por curiosidad, y piensan que están de moda, y... Pero tú tienes la decisión de decir, no me gustó, no quiero, no me late, bye. Se vale, o sea, yo creo que se vale, ¿no? Se vale en esta vida uno experimentar, conocer, si vas de la mano con personas que estén contigo, conocidos y demás, o que haya experiencia, no sé, pero hoy... Fíjate, esa ocasión fue, este, nos fuimos a un viaje de amigos, te estoy hablando ya, estaba yo en... Yo ya había terminado el CEA, yo ya tenía más de 24 años, 25... ¿Ya habías debutado en el 97? Yo ya había debutado, ya había hecho, ajá, ya estaba mayor, y nos fuimos a Tepoztlán, me acuerdo, un fin de semana, unos tipis maravillosos ahí, como al pie de la puerta esta, al Tepoztlán, ajá, al Tepoztlán, nosotros nos fuimos a Amatlán, y ahí nos quedamos en un hotel que estaba al pie de lo que le llaman la puerta, que es una, parece que es una montaña que rebanaron, y tiene como una hendidura, que supuestamente dicen que por ahí fue que donde Quetzalcóatl se fue a otra dimensión, Ándale pues, que por esa puerta, o sea, esas las historias, después de cómo se estoy, y un amigo llevó unos honguitos así, con una tripita así chiquita, yo no sé si o fue la cantidad, o fue el nervio, o fue el momento que yo lo probé, y te juro que, por Dios, que no sentí nada, 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 entonces dije, bueno, pues, qué padre, digo, el ambiente es muy místico, yo, a mí me encanta todo el misticismo, y soy muy de ese estilo, pero no, o sea, no sentí ninguna alteración, ni en mis sentidos, ni en mis pensamientos, ni en mis reflexiones, como para yo decir, quiero conocer, ¿no? Hay cosas más fuertes, que si el peyote, y esas cosas, y la ayahuasca, o esa cosa, que esas sí, definitivamente no, a esas sí les tengo, me da, ahí sí le tengo un poco más de temor, porque si te dicen que tienes que tener cierto, me vaya a salir mi demonio interno, y me empieza a regañar, y como salgo de ahí, no, igual no, verdad, sí, y fue esa vez, fíjate, esa vez fue que los, lo probé, en Amatlán, por allá, de aporte postreano. Bueno, y ya cuando empiezas, ya haces comerciales, y ya empiezas a darte a conocer, dentro del medio, digamos, de comercial, y ya el, este medio artístico, ¿cuál crees que fue el papel, con el que lograste el reconocimiento, como actriz? Pues sin duda, el Tigre, en el Tigre de Santa Julia, fue el que me dio el nombre, el que me, me catapultó, ¿no? El que me dio a conocer, si bien yo, yo ya, yo ya estaba haciendo telenovela, ya llevaba como, cuatro novelas, una cosa así en Televisa, con personajes importantes, sale daños a la historia central, pero no, no estelares tampoco, o sea, no protagónicos, pues, y yo sí quería eso. ¿Tú recordás en esa época? Bueno, ya no es tanto, pero en esa época, era que si eres morena, eres mala, bueno, exacto, si eres morena, y si eres un poquito así, sensualilla, o cuerpito, entonces ya eres villana, ¿no? Para eso yo no soy morena, quiero que sepan, yo soy güerita, pero yo me pinto, me pinto mi cabello, oscuro, yo soy clarita, yo soy clarita, por eso mi gorda también es muy güerilla, y su papá es blanquito también, mi familia es blanca, es muy blanca. Sí, sí, bueno, eres blanca, pero yo nunca me he imaginado que eras güerita. Verdad, yo entré ya a la carrera de actuación con el cabello negro, me soñé una noche con el cabello negro, con ojos claros, así me estaba viendo el espejo, y al día siguiente fui a comprarme el tinte, y lo suplí, imagínate, y ahí empezó, yo dije, no, ay, esto me encanta. Bueno, el tema es que fue el Tigre Santa Julia con el personaje Rosa, sin duda, sin duda, no había mucha oportunidad de hacer personajes de buena, de linda, siempre me daban de la amante, de la prostituta, de la villana, la comehombres, la tumba, maridos, la guaragua, y yo entré ya mayor a, no mayor, pero en la edad límite al sea, yo tenía 22 años cuando yo entré, solo estuve dos años, y luego, luego me empezaron a mover, y como a los, sí, y ya en el 2000 fue que salió el Tigre, pero yo ya tenía un ratito, haciendo teatro infantil, empecé como bailarina, pues como traía la onda del baile, empecé como bailarina, después ya me empezaron a dar personajes más, más importantes en teatro, y el Tigre fue, pues fue ese, ha sido uno de mis personajes que más me, me han gustado, además de que videocine apostó mucho por la imagen del personaje, la mayor parte de la prensa, de lo que promocionaba, era la imagen del personaje en sensual, sabes, en guaragua, entonces eso me ayudó muchísimo. Sí, porque además eres una mujer sexy, y entonces yo me imagino que a raíz de este tipo de personajes, vienen las propuestas de hacer fotografías al natural, y que te decides, decir, sí, pues lo voy a hacer, yo te vi en la película de Fernando Colunga y de... Ladrón, que roba al ladrón. Ajá, cuerpazo, abdomen, muy bien, entonces, ¿qué te anima a decir? Pues sí, sí lo voy a hacer, ¿y qué es lo que opinan tus cariños más cercanos? Y no sé si tenías novio en ese momento, cuando hiciste H-Extremo y Playboy. Sí, no, no tenía novio. Bueno, la propuesta, evidentemente la propuesta económica era buena. Y luego cuando consulté, eso es lo mejor. Y luego cuando consulté con mi familia, con mi papá no, porque mi papá es muy reservado, una persona muy íntegra. Sí, ¿casado de tu papá? Muy íntegra en su pensamiento, en su acción. Pues acercarme con mi mamá, mi mamá era mi compinche, era la que me apoyaba, aunque en un principio tuvimos muchos problemas, cuando se dieron cuenta que había resultados, el tiré y las novelas y demás, entonces ya vino el apoyo total. Y cuando le cuento a mi mamá que voy a hacer esta revista, me dice, bien hija, bien, solo cobra bien, si lo quieres hacer hazlo, pero cóbrales, cóbrales bien. Yo, sí, pues estaba bastante bien remunerada, la propuesta, y acepté, y me gusta, fíjate, me gusta, creo que mi carrera entera ha ido muy de la mano con, con la sensualidad, con el desnudo, hecho desnudo en, en teatro, que es complicado, el desnudo en teatro es complicado, eso hicimos en, en Miami 4X, con David Cepeda, con Ibelín Giró, y un ex novio que tenía un ex menudo, era cuando hicimos esa, hice, pues revistas y cine, después te acordás del tigre, y se asesinó en serio, con Jesús Ochoa, que también había unas escenas, de desnudo, y jamás peleada con ello, o sea, tendemos mucho a satanizar, algo tan hermoso, tan natural y tan hermoso, que lo, depende también, la forma en que lo hagas, ¿no? Hay, hay posiciones, hay, hay un lenguaje, corporal, este, que hay que saber manejar, yo, si te das cuenta, mis, mis fotos no son, vulgares, no son vulgares en el tono, este, que, o sea, evidentemente incitan a la sensualidad, al sexo y demás, pero no te estoy invitando a, o sea, mi cara no te lo está diciendo, mi cuerpo tampoco te lo está diciendo, son, son posiciones bonitas, este, trabajadas, pensadas, ¿no? y voy muy con eso, entonces, eh, me gustó, al verme, sí recuerdo cuando era niña, que veía yo estas portadas, aunque yo no me veía como actriz, ni mucho menos, o sea, yo decía, qué hermoso maquillaje, qué hermoso verte así, mira ese peinado, yo era fan de Thalía, ¿no? de chiquita, ay, la Thalía, era muy, muy fan de Thalía, fue también mucha, muy, una gran inspiración musical para, para mí, todo, de repente veía las portadas de, de Vivi Gaitán, hermosísima también con ese cuerpo, ese maquillaje, esas cejas y los dos, yo decía, guau, pero lo veía tan lejano, y de repente, ya en, en la carrera, verlo, es, es para mí un gran honor, es un orgullo, eh, poder pensar que en el futuro, a mis nietos les voy a decir, miren mis amores, vean, vean a la abuela, ¿cómo estaba la abuela? ¿cómo estaba la abuela? aparte de que, pues siempre me he cuidado, afortunadamente no, no tengo problemas de peso, este, como, lo que quieras, no me cuido, en lo absurdo, ¿qué es lo que más te gusta comer? Tacos, soy taquera a morir, taquera a morir, soy muy taquera, pero hago ejercicio, entonces mi cuerpo, como, empecé muy pequeñita, desde los 6, 7 años, a hacer ejercicio de alto rendimiento, de competencia, pues, mi metabolismo, es rápido, él, él aprendió a trabajar así, entonces, este, puedo comer lo que quiera, y, a lo mejor, si me descuido un poquito, noto, ¿no? algo, pero, inmediatamente, nada más me cuido, y a los 3 días, ya estoy, ¿sabes? Entonces, eso es una bendición, porque a mí me encanta comer, me encanta, duele muy buen diente. Ahora bien, eh, hablando de las cirugías, tú eres partidaria de las cirugías, claro, y entonces pusiste, que, que te ibas a operar los glúteos, y, pero pusiste una frase, como de, pues, cada quien su cuerpo, ¿no? Sí, no, no recuerdo cuál, pero, pero sí, fíjate que, cuando estuve viviendo en Colombia, que fui a trabajar, bueno, estuve en Telemundo, después de Televisa, me fui a Telemundo, y de Telemundo me fui a RTI, y estuve viviendo en Colombia un tiempo. ¿Con los contes del acentito de parcerada? Tengo un acento raro, sí, tengo un acento de latino, como que de todo, viví muchos años en Miami, viví en Colombia, el papá de mi hija era venezolano, entonces he estado como, sí, es una cuestión como de oído, ¿sabes? y yo no, yo no lo detecto, pero me lo dicen mucho. Bueno, el tema es que, estando en Colombia, pues allá tú sabes que es cultural, ¿no? Toda la cuestión cirugía y estética y demás, y, y yo estaba mucho más delgadita que ahora, y nunca, nunca estuve desnalgadilla, pero yo, yo quería, ¿no? yo quería, aquí los, los senos este, en Televisa me, me mandó, cuando estaba en Televisa, me llevaron, me mandaron un excelente doctor, Garzón, y me, me hice cirugía en los senos, y, y ya estando en, y ya estando en, y tenía que ver una armonía, pues la verdad es que no estaba desbalanceada, o sea, estaba bastante bien, o sea, bastante bien, entonces, pero, pero estaba como de moda ya, y siempre ha estado de moda ya en, en Colombia, y de repente las ves, pues entonces las colombianas son, aparte son guapísimas, súper cachondas, pues súper arregladas, ¿no? Esos cuerpos, y yo decía, ay yo quiero, yo quiero, pero en ese entonces, en ese entonces las prótesis, este, no, no se veían bonitas, se veían muy fake, entonces, no me hice nada, sí, fui con un cirujano, me vio y me dijo, estás muy bien, y dice, si ponemos prótesis, a lo mejor no te va a quedar tan bien, porque no se ven naturales, y si hacemos esta cuestión de, de, de sacarte grasita, y colocarla, no tienes, me dice, y lo poquito que te saque, no se va a notar, entonces, quédate así, me dijo, no te preocupes, te ves muy bien, ok, y ahí se quedó, el tema, y hace, como dos años, mi representante me dijo, oye, tengo un excelente cirujano, ha trabajado con tal, 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 y está interesado, claro, me dice, está interesado, van a hacer un intercambio contigo, como que en ese entonces lo pensé, y me arrepentí, no, y como que siguió insistiendo, ya lo fui a visitar, y dije, ¿por qué no? no pagué un peso, todo estuvo súper bien, el trabajo del cirujano, bastante bueno, bastante reconocido, Francisco Pérez, y, y me animé, mira. Ay, Ivonne, no duele. Horrible. ¿Cómo? Sí, la recuperación es, es, ay no, sí, es terrible, de entrada, te tienes que aventar un mes, sin poder sentarte, obviamente, como mes medio, sin sentarte. Ay, ¿cómo? No, y además tienes que, dormir este boca abajo, entonces, es. Pero, ¿por dónde abren para poder? entre las pompillas, este, más a sabiajito, bueno, tratando que no se note, sin llegar a, no, este, te hacen una, una abiertita de tres centímetros, pequeñita, de tres centímetros, que ahora, o sea, te ves, obviamente, si me dio a ver tantito, se alcanza a ver la cicatriz, pero si no, no. Ay, bueno, pero eso solamente. No, es lo que menos me importa, mi amor. Es lo que menos me importa. Con chanacar, listo. Con chanacar, y hay unas muy buenas, y te lo colocan, aquí es, que esta es la cuestión, te lo colocan en medio del músculo, porque si te lo colocan por arriba, entonces, es donde se ven deformes, se tienden a caer, o sea, es que son pesadas. Y de percién se nota cañón. De tres cuartos es cuando se nota. Exactamente. Entonces, este, bueno, te hacen una sendidura, el primer mes, no te puedes sentar, este. ¿Y cómo eres para el baño? Pues, como puedas, es bien complicado. La verdad es que, cuando ya estaba en ese, en ese momento, en ese momento, dije, no, bueno, de haber sabido, capaz, y mira que yo tengo el dolor del umbral, el umbral del dolor, muy alto, pero así de que, uy, no inventes, y cuánto tiempo me falta, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, y luego ya te empiezas a sentar, pero entonces tienes que usar cojines, no puedes hacer ejercicio, no hay tiempo. bueno, eso no puede, no puede, no puede hacer ninguna operación. Y de hecho, o sea, con esa cirugía me dice el doctor, si no haces ejercicio, mejor, no hagas glúteo, me dijo, porque se pueden mover. Entonces, este, pues nada, pasó ese mes y medio, empezó a ver, y yo, ay, no, feliz, eh, súper lo recomiendo, súper lo recomiendo, siempre que vayas con un, con un profesional, exacto, porque hay muchos casos, no hay riesgo, el mayor riesgo es, una, que se te infecte la herida, porque es una zona, pues evidentemente, este, no muy limpia, y dos, que, este, ¿cómo se llama?, que tu cuerpo la rechace, que rechace la, la prótesis, y eso, no sucedió, entonces, súper bien, si hago ejercicio, hago todo, divina, estoy feliz, muy feliz, sí, eso es lo más importante, y bueno, Iván, ¿cómo, cómo eliges tus personajes, o cómo los elegías antes, y cómo los eliges ahora? Ok, bueno, y hasta Antonella, ah, exacto, sí, bueno, antes era, era, sí o sí, ¿no?, la fe en fatal, era, porque era lo único que, que había, eh, viene Telemundo, y me ofrece, en el 2003, en el 2002, me ofrecen irme a Telemundo, en su primer producción, que fue la primera producción que ellos, ya, este, empezaron a hacer ellos mismos, con un protagónico de buena, ¿no?, entonces, yo angustiadísima, porque yo no me quería ir, o sea, aquí estaba la, la cuestión del cine, a todo lo que daba, en todas las revistas, las portadas, y que iba Montero, y que el sex symbol, y que no sé qué, y que para allá, para acá, padrísimo, ¿no?, y me viene esta propuesta, eh, y voy con, con, con ejecutivos, de Televisa, y pues les hablo de la propuesta, y me dicen, eh, con los, con los que me senté, me dijeron, no nos interesas, yo, ¿cómo?, dicen, no, no nos interesas, o sea, me dice, eres guapísima, eres muy calentosa, pero no, 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 me dicen, no me interesa ni saber, cuánto te están ofreciendo, así, me trataron horrible, y dijiste, pues, sí, le dije, ok, le dije, bueno, mira, está bien, le dije, yo no, no, no vengo a regatearte tampoco, le dije, no, no vengo a darte números, solamente, no sé, a platicar, le dije, quiero que me des una oportunidad, de hacer un buen personaje, dame una historia, si antagónica o protagónica, pero dámela, quiero demostrarte, yo sé que puedo, yo soy actriz, le dije, le digo, no me quiero ir, porque creo en esta empresa, creo en la proyección, y por eso estoy aquí, pero si tú consideras que en este momento, que es un gran momento para mí, no, no te sirve a ti, me voy, le dije, pero, me vas a pedir que regrese, le digo, y te va a salir más caro, y me salí, me salí de la oficina, con un no de la garganta, llegué a, en ese momento, mi casa, tu casa, que ya no es mi casa, y me fui de rodillas, me fui de rodillas a llorar, frustrada, impresionante, porque quería, y de repente me hablan de Azteca, Fides Velasco, para ofrecerme, una novela, que fue un exitazo, el exitazo de Silvia Navarro, con Yañez, no, Yañez, no, Basáñez, Basáñez, con Basáñez, y me ofrecen esa, esa novela, pero yo ya había firmado con Telemundo, cuando me dicen eso, y dije, pues me voy, y no pienso regresar, yo decía, adiós mundo, adiós México, se pierden de mí, ya sabes, frustradísima, y firmo, y me viene la propuesta de Fides, pero ya no, ya, yo ya estaba con maletas, prácticamente hechas, y fue una gran decisión, hermosa, porque me fue increíble, fue una época de vida maravillosa, de mucho éxito, a nivel internacional, me gané premios, en diferentes países, en Argentina, me gané un premio, como mejor actriz, de novelas, por una novela, que se llama, Anita no te relajes, era una comedia, con Jorge Enrique Abello, que fue el protagonista, de Betty Lafea, la historia original, la colombiana, un tremendo actor, hicimos un gran proyecto, y con ese, me gané, mucho, mucho cariño, del público, latinoamericano, y de Estados Unidos, cosa que acá, pues no, no estaban enterados, pues porque yo me desaparecí, por completo, ya no pude seguir haciendo cine, tenía ya una super exclusividad, este, un trato que nos daban, querida Mara, este, maravilloso, limosinas, o sea, bueno, nos tenían, consentidísimos, olvídate, entonces dije, me fue increíble, la verdad que trabajé, bastante bien, pero, de repente, bueno, Telemundo cae en manos, de colombianos, este, y empiezan a, a jalar, a actores colombianos, historias colombianas, y entonces los mexicanos, nos empiezan a hacer, de ladito, muchos regresaron, a México, por, pues para seguir buscando oportunidades, porque allá definitivamente, empezó a, a, a fallar, Venevisión se vino abajo, Fono Video paró, Venevisión trae una bronca, fuertísima con, con Televisa, me creo, entonces dejaron de producir, o sea, se puso fuerte el asunto allá, yo seguía trabajando, bendito Dios, bastante bien, pero me viene, se termina la exclusiva, con Telemundo, y justo me ofrecen, eh, regresar a México, con Azteca, con Fides Velasco nuevamente, me llama, para hacer, este, Secretos del Alma, con, con Humberto Zurita, y padrísimo, o sea, yo feliz, porque, pues si estaban pasando cosas allá, que yo decía, yo tengo que regresar a México, ahora sí, es oportunidad, es un buen momento, porque he hecho carrera acá, quiero regresar, y, y justo se da, ¿no? Entonces, regresó, había cierto temor, porque, porque si bien no, no estaba yo presente, en el mundo de la actuación, y demás, de repente hice, el H extremo, hice más revistas, para caballeros, entonces, seguía esa imagen, de sensual, muy latente, ¿no? y ahora con desnudo será, oh, párgame Dios, entonces había como cierto temor, a que no me recibieran, a que no me aceptaran, el público mexicano, me dijo Fides, me dijo, es que, vamos a echarle todos los kilos, Ivonne, porque tenemos que ganarnos ese público mexicano, porque el, el de varones ya lo tienes, me dice, pero a las mujeres, es complicado, y, y es la que ve la televisión, la telenovela, y bendito Dios, un personaje, muy hermoso, muy, muy hermoso, ese personaje, y, y lo logramos, mira, lo logramos, fue padrísimo. ¿Y, eh, cuando viene el momento de la, de, de cantar? Ok, pues siempre me gustó, o sea, siempre me gustó cantar, cuando yo hago el Tigre de Santa Julia, de repente, un productor, Fernando, no recuerdo el apellido, es hijo de Maxim, Gutzay, ajá, Fernando me, se me acerca y me propone, me dice, Iriarte, Iriarte, me dice, tengo un proyecto, para ti, yo, ay, muy caballero, no, muy galante, Fernando, este, me dijo, te quiero lanzar como cantante, no importa si no cantas, me dice, no importa que no cantes, yo, bueno, es que sí me gusta cantar, me dice, y era de cumbia, algo así, me dijo, ya tengo todo grabado, eh, tenemos a una chica, pero la saco, me dijo, la saco y te metemos a ti, te grabamos tu voz, la arreglamos, y te lanzamos, y en 20 días, estás en la radio, en todos lados, imagínate, pues sonaba bastante, suculenta, no, la propuesta, pero le dije que no, dije, no, mira, este, muero de ganas, dije, pero no estoy preparada, dije, quiero cantar, me ha gustado siempre, pero quiero tomar clases, quiero prepararme, y quiero saber, que quiero cantar yo, porque en ese tiempo, la cumbia, pues todavía no estaba, este, tan, sí, como era, sí, que de las chicas, así era como que, cumbia, pero, entonces le dije, le agradecí infinitamente, te agradezco infinitamente, pero no es el momento, y no dudo, que en el futuro lo haga, pero va a ser cuando, de verdad, se dé la oportunidad, de prepararme, pues digo, no soy tampoco la cantante, pero, pues de tener un acercamiento, ¿no?, a la música, y así pasó, cuando estuve en, en Miami, pues tenía la exclusiva, no había, muchas cosas que hacer, entonces entre proyecto y proyecto, pasaba casi que un año, entonces en ese año, era, pues la playa, los amigos, el shopping, en el fitness, este, mil cosas, la fiesta, el bronceado, el bronceado, a todo lo que daba, y, pues, agarré dos cosas, me puse a, a inventar manualidades, me compré una máquina de coser, y empecé a hacer bolsas padrísimas, así como de diseñador, así como muy locochonas, y me metí a clases de canto, a clases de canto, ahí conocí a Roba, Roba Bellanet, que es un ex menudo, y, ¿qué fue tu pareja?, que fue mi pareja, vivimos juntos un bastante ratito, muy enamorados, y empezamos a componer juntos, compusimos varias canciones, empecé a grabar, ¿no?, este, temas en, en pop, en balada, pero, siempre, siempre he sido mucho de, de la música mexicana, yo crecí con Rocío Durcal, crecí con Marisela, Juan Gabriel, este, Joan Sebastián, la misma Selena, eran, fueron como mi influencia, directa, musical de mis papás, ¿no?, y por otro lado estaba, que si Shakira, ya en ese entonces Shakira, pues las de Talía, y demás, y este, y el nacionalismo, estando fuera de tu tierra, pues se hace, ¡Uy, la música y la comida fuera de tu tierra! se hace muy presente, y yo quería, quería algo, pues como, pues sí, o ranchero, o cumbia, pero a lo, a lo mexicano, ¿no?, a, a, a Iztapalapa, a lo Iztapalapa, a Ángeles Azules, o cosas así, ¿no?, y empecé, empecé a, a grabar unos temas, fusionando, sonidos, pues actuales en esa época, y con ese material me vengo a México, que es cuando, empezó yo a, a hacer la novela de Secretos, del alma, eh, una chica que era mi asistente, me lleva con un, con este, Arturo Torres, Arturo Torres, que es un productor, representante de, de grandes, de música de banda, pero de estos eventos masivos, así que si, el trono de México, y un tiempo estuvo con Jenny Rivera, y demás, entonces me llevan con él, le encanta, me dice, me encanta, pero no me gusta tu música, me dice, yo quiero que cantes banda, no quiero falditas, me dijo, no quiero brillitos, quiero que cantes banda, así, banda, entonces hicimos un disco de banda, y yo ahí en ese entonces, pues yo estaba, cantando diario, me aventaba tres horas cantando, estaba muy, muy bien entrenadita, ahorita ya no lo hago tanto, pero lo voy a volver a hacer, y ahí hice el de banda, bastante bien, entonces me iba a bailes masivos, con las bandas, grandes bandas, estuve en diferentes, este, bailes, que les llaman bailes, y con mi novela, este, propuse un tema, para la novela, se grabó, se hizo, pero de repente no le vi, como ya mucho futuro ahí con él, como que ya, como que me dejó de prestar atención, entonces partí, entonces, de ahí ya empecé yo a hacer la música, que me gusta más, que es la cumbia, que es como, como esta parte, que es lo que hago, pues, y así fue, así fue la, la entrada al mundo de la música. Y luego Ivonne, bueno, pues vemos a, a esta mujer sexy, a esta mujer, eh, atrevida, franca, sincera, eh, que se muestra como es, y también tiene una parte, de mujer, que si bien tienes un público masculino, también tienes ahora un público femenino, cuéntanos cómo, cómo fue tu historia de amor con Fabio Melaneto. Con Fabio, wow, increíble, increíble, me quedo siempre con lo mejor, las personas que conozco. Ahora habla la mujer. Ahora habla la mujer, eh, soy una mujer que cree mucho en el amor, ¿no?, que cree en la pareja, yo no quería casarme, te soy sincera, eh, pues viajando, y demás, estando en México, me invitan a hacer, este, un, un, como, un evento altruista, en donde era de unas diseñadoras en Reynosa, me acuerdo en Reynosa, una diseñadora que iba, que tenía vestidos de noche, yo iba a pasar él a la vez, en la noche, y él era el host, y Carlos Rivera iba a amenizar el, el evento, un evento muy pequeñito, y ahí lo conocí, yo no me quería casar, no quería tener hijos, no quería nada, o sea, yo en mi vida estaba feliz, independiente, tranquila, no lo veía necesario, desde ese entonces yo decía, no, el mundo se va a caer, ya no nos aguanta, yo no quiero hijos, pero lo conozco, ¿no?, entonces, cuando lo veo, me acuerdo perfecto, cuando entré en la camioneta y lo vi sentadito en el teléfono, dije, ay, ese niño, qué bonito se ve, pues mucho menor que él, era muy pequeño, yo menor que él, 11 años menor que yo, X, pero él ni me prestó atención, nada, solamente me acuerdo de ese momento en que lo vi, y ahí nos conocimos, empezamos a platicar, nos llevaron a cenar después del ensayo, y empezamos a decir, no, que si, ay, Ivón, que tú, que con los novios siempre menores que tú, y él no, y tú con las mayores, que no sé qué, no, y que mi última novia de 40 años, yo, ah, no, le gustan mayores, o sea, bastante mayores, yo, entonces tenía 37, 30 y, sí, como 37, y, pues claro, me pedí el teléfono, empezamos a, me dio salir, pasó como un mes, dos meses, y, y si me, me hablaba, de repente me visitaba un ratito, es que me tengo que ir a trabajar, pero nada, no, si no, este muchacho, o qué onda, o sí o no, o sea, porque no estoy entendiendo, porque no avanzaba la cosa, no, y ya después me contó que estaba con otra persona, y que quería terminar para poder estar conmigo bien, nos súper enamoramos, divino, eso me encantó, ese detalle me encantó, nos súper enamoramos, a los dos meses nos tatuamos, este, él, desde que me conoció, quiero, quiero hacer mi vida contigo, quiero casarme contigo, quiero tener familia contigo, y a los seis meses me pide matrimonio, y yo, pues por qué no, por qué no, estoy feliz, estoy enamorada, vivimos juntos, eh, sí, entonces le digo a mis papás, este, me voy a casar, ¿qué? o sea, en vez de, ay, mi amor fue, ¿qué? Fue todo lo contrario, porque ellos sabían que yo no, estaba, pero rechazando el matrimonio completamente, dijeron, ¿en serio? Ah, pues qué padre, qué bueno, y sí, fue muy padre, fue una relación muy intensa, muy bonita, de mucho amor, creo que él encontró en mí como, como ese hogar, él era un muchacho que, pues, a muy temprana edad lo soltaron, no, él, él es italiano, bueno, él nació en Venezuela, pero su familia entera es italiana, ¿y era del grupo UF? de UF, exacto, y su, su familia se va a probar suerte a Venezuela, y él nace ahí, la cosa no funciona, y se regresan a Italia, y, de ahí agarran a, en Venezuela, agarran a, la hermana lo lleva a un casting, y agarran a Fabio para el, para UF, y les fue increíble, y entonces, muy chiquito lo soltaron, Fabio tendría, creo que 13 años, era un bebé, era un bebito. Y cuando se casaron, Ivonne, hubo, hubo como mucha polémica, porque fue una mega boda, muy linda, pero tú ibas vestida de negro, y mucha gente empezó a decir, no, no será este, como un mal augurio, o una cosa así, una premonición, o, ¿cómo lo ves hoy a la distancia? Mira, te soy sincera, sí, sí, yo reconozco que tengo unos gustos particulares, ¿no? Excéntricos. Un poco excéntricos, y, y cuando estuve yo buscando el, el vestido de novia, te soy sincera, o sea, no conectaba, o sea, era, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuál? O sea, busqué mucho, y no, y de repente en internet me sale la foto de un vestido de novia negro, y ahí, o sea, fue así, si quiero. ¿Y usted en match? Ajá, completamente, y entonces le pregunté a Fabio, ¿qué te parece? Y tú, mi hijo, me encanta la idea, consulté con, 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 con el padre Gomitas, el padre José de Jesús, que fue el que nos casó, que era adorado, lo adoro, y también bautizó a mi hija, y lo consulto con él, hago investigación, y resulta, él me dijo, te puedes casar de morado con lunares amarillos, o sea, no pasa nada. Y un monote aquí. Y un monote, lo que quieras, me dijo, lo que quieras, no hay problema. Era una imagen muy fuerte, eso sí, yo misma me reconocí cuando me vestí, era una imagen muy, muy fuerte, entrar en ese pasillo, y la gente, yo creo que me ha dicho, oh Dios, porque nadie se lo esperaba, claro, está loca, pero bueno, resulta que nuestras tatarabuelas, y tataratatarabuelas, y demás, ellas se casaban de negro, el color negro no es un color peleado, ni con la iglesia, ni con Dios, ni con nada, tendemos a satanizar las cosas, y es un color de guardar, de luto, de recibimiento, o sea, es de guardar, es un color, ese es el color negro en la iglesia, y quien puso la moda del color blanco, fue una reina, no sé qué siglo, que ellas, que ya ni suena el blanco blanco tampoco, que tampoco se usa, y fue como el fashion así, de ahí, y de ahí lo ligaron con la pureza, con la virginidad, y con mil cosas, entonces, eso fue, por eso fue que me casé de negro, porque, y aparte me hice mi vestido blanco, para que tampoco fuera tan, tan así, y a mí me encantó, yo no creo, que un color pueda determinar tu futuro, depende de la energía que tú le inyectes a las cosas, o sea, yo puedo decir que a lo mejor esta vela, pues no tiene un significado, pero a lo mejor para ti, es la abundancia, el amor, la salud, la prosperidad, y la familia, y para mí no tiene ningún sentido, pero si tú le inyectas esa energía maravillosa, jura lo que va a ser, o sea, eso es así, es una cuestión energética, es lo que yo, lo que yo opino, lo que yo pienso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando le dices a Fabio que estabas embarazada? Ay, mi querida mamá, fue muy complicado, fue muy difícil, porque bueno, ya teníamos rato intentando, Fabio moría por un bebé, y yo voy a Azteca a decirles que como no había proyecto, no había proyecto, yo estaba de exclusiva, pues yo iba a intentar este, un procedimiento, embarazarme, me dijeron, no, 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 espera, espera, este, hay un proyecto maravilloso, la isla, de competencias, y sabemos que tú, y no sé qué, me enseñan ahí mismo el, el demo, y yo, sí, sí, quiero, bien pagado, parís, ejercitado, ejercitado, me encantó la idea, entonces no, entonces decidimos esperar, yo me voy a la isla, estoy un mes, un mes, una semana, fuera de México, incomunicada y demás, recién casada, habíamos comprado una casa, una hipoteca, pues habíamos sacado una hipoteca, un crédito para una casa, yo levanté un negocio, una pizzería, una distribuidora de belleza, él trabajaba de noche, como gerente de un bar, de un lugar, y yo me voy, y cuando regreso, en Miami me regalan una, una imagen de San Juditas, Tadeo, y yo me la amarro a la cadera, y pido, intercede por mí, para que se conceda la fertilidad, quiero ser mamá, yo ya venía para acá, o sea, esto fue en Dominicana, y de Dominicana, yo viajé a Miami, hice, yo tenía un departamento allá, hice semanas en Miami, y regresé a México, con mi cadenita, y todo así, y esa misma noche, me embaracé, a mi regreso, esa misma noche, pegó, la gorda, hermosa, pero, cuando yo regreso, Fabio estaba, muy extraño, muy cambiado conmigo, muy renuente, molesto, y se va, yo no sabía que estaba embarazada, entonces, una discusióncita que se dio, ahí, de la nada, ahorita vengo, me dice, sí, y salió para no regresar jamás, se llevó valles, sin explicación, sin explicación, no se llevó maleta, no nada, simplemente dijo, voy por un garrafón de agua, aquí al superama, y no regresó, hermosa, en tres semanas, yo angustiadísima, algo le pasó, algo le pasó, fíjate que estuve, o sea, así como a las dos semanas, al tiempo, estaba algo mal funcionando, uno no es tonto, te percatas que algo estaba sucediendo, no podía, exacto, no podía, yo no concebía, lo que estaba pasando, nos acabamos de mudar a una casa preciosa, estaba el negocio, estaba el bebé, vengo del proyecto, hay abundancia, hay un proyecto de vida, ¿verdad? Hay un proyecto como mujer, entonces, pues desaparece, me lo encuentro de pronto a las tres semanas, yo a mí ya me habían dicho que sí, estaba bien, que había jugado con su amigo, fútbol, que no sé qué, y de repente me lo encuentro en un café, y ya no traía el anillo, yo todavía no sabía que estaba embarazada, ya no traía el anillo, yo, oh, oh, esto no está bien, me levanto, me voy, y me escribe, tenemos que hablar, pasó en la semana, a la casa, ok, llegó a la casa un día, y me dijo, vamos a hablar, creo que la cosa no está bien, ¿qué opinas? Pero así, de la nada, y yo, pues, ¿qué le voy a decir? Le dije, pues que vamos a separarnos, ¿o qué? O sea, yo así, ¿qué le dijo? Me dijo, sí, vamos a separarnos, tengo el abogado, tengo esto, tengo lo otro, yo así, ok, no entendía yo nada, dije, ah, ok, me dice, es un abogado que no nos va a cobrar, le dije, no, no, no te preocupes, yo consigo el abogado, yo lo pago, pero sí, vamos a separarnos. Cuando se sale del cuarto, yo así, hago mi primer síntoma, lo primero que pensé, Mara, fue, ya no voy a ser mamá, o sea, si yo quería ser mamá, era con él, él se va, dejó de lado, ese fue mi primer pensamiento, cuando él cerró la puerta, dije, ya no quiero ser mamá, no lo voy a buscar, aquí se acabó todo. ¿No te pusiste a llorar igual? No, hermosa, porque ya, o sea, estaba, estaba yo percibiendo muchas cosas, estaba percibiendo muchas cosas, no entendía, finalmente, no entendía, no había una razón por la que llorara, pues es que sí, porque hice esto, o para lo otro, o sea, yo decía, ¿qué pasa? o sea, y ya había habido bastantes detalles atrás, que bueno, se tratan, ¿de infidelidad? No, no, hasta ese momento yo no sabía, pero bueno, el tema es que, cuando él cierra la puerta, yo me pego un dolor de cabeza infernal, y un asco, yo así, no, no puedo creer que hasta esto me provoque esto, ¿no? y me empiezo a sentir mal, mal, como yo venía de la isla, pues en la isla comes lo que te encuentras en el piso, o sea, los banguitos hasta con gusanos, te los comes, y estás sucia, estás a la intemperie, o sea, y fue un mes y cacho, entonces dije, no, traigo bichos, me voy a tomar un vermo, o son algo para limpiar, y yo estaba a punto de empezar novela, de brota, estaba en Azteca, y no se me quitaba, y le digo a mi chofer, a ver, párate aquí en la farmacia, vamos a comprarlo, me pide unas palomitas, pásame una prueba de embarazo, llego a mi casa, a tu casa, oh, sorpresa, cuando voy a decir yo, te cae, me acuerdo que, cuando me estaban haciendo las pruebas de maquillaje, yo dije, ¿qué tengo? ay, qué bonita me veo, qué bonita, o sea, me vi diferente, me vi un semblante distinto, y claro, ya cuando veo la prueba, dije, oh my God, lo primero que pensé, es, va a volver, vamos a ser felices, todo va a correr igual, sí, porque él quería también familia, él quería, él moría, días antes de él irse de casa, me dijo, quiero tener un bebé ya, yo pues, mi amor, yo póngamelo, ¿sabes? y entonces, pues claro, le marco, tenemos que hablar, no, no puedo, dije, no, tienes que venir a casa, porque quiero decirte algo importante, no, no, no puedo, tengo que trabajar, no sé qué, dime, es que necesito que vengas, no, no voy a ir, yo, estoy ocupado, ok, le dije, ¿vas a ser papá? Silencio, así, total, yo, ¿hola? ¿estás bien? Un hijo no ata a nadie, fue lo primero que me contestó, ah, no, primero me dijo, ¿lo vas a tener? No, mi hija, o sea, yo cuando me dijo eso, le dije, ¿es en serio que me estás preguntando eso? A ver, le digo, tengo 38 años, estoy casada, tengo un proyecto de vida, quiero tener, ¿cómo me preguntas? no tengo 15 años, claro que lo voy a tener, estés o no estés, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo que vuelvas, te estoy informando que vas a ser papá, sí, pero, no, este, no, un hijo no ata a nadie, y, y, y no, o sea, yo, ok, tranquilo, fue así, oh, my God, no sé, fue así, a las semanas, fue fuerte, fue bastante fuerte para mí, porque a las semanas, viene TV Notas y me dice, a las dos, tres semanas, me dijo, tenemos unas fotos de tu marido con otra mujer, en su trabajo, y así, ok, ahí entendió, ahí todo, todo sentido, todo, todo sentido, esa mujer, yo la vi en mi boda, no, ahí me la presentó, nunca más la había visto, ni antes ni después, en la boda, y cuando a mí me dice, esta chica, es una mujer, la vimos con una mujer, pudo haber sido cualquiera, Amara, él trabajaba en un antro, mamó café, pudo haber sido cualquier chaparrilla, chiquilla, la que sea, no, la cara de mujer aquí la vi, o sea, yo dije, ya sé quién es, aquí la vi, dije, yo sé quién es, oye, queremos que nos permitas publicar, comprarte las fotos, le dije, no, 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 de ninguna manera, dije, no, déjalo así, pero ahí sí, se me vino el mundo encima, me puse Mara, y cuando lo enfrenté, no, no, fatal, me quería morir, me quería suicidar, te soy sincera, lo pensé, fue un dolor muy fuerte, porque, no voy a acordar, puso muy fuerte, porque, ¿por qué no te lo mereces? te arrancan todo, muy fácil, y deja tú, deja tú si te lo mereces o no, finalmente, pues, era una relación que, que tuvo ciertos problemas, y por alguna razón no iba a prosperar, pero, pero fue fuerte, pues, ¿cómo no va a ser fuerte, Ivonne, después de todo el planteamiento, del proyecto de vida, de, sus palabras, ¿no? y vamos a ser papás, y, el proyecto, sí, ahí fue, dije, wow, no puedo creer, y no peleé por él, lo dejé ir, no voy a pelear, y, y esta mujer, sin, sin conocerme tampoco, me insultaba, me mandaba mensajes, insultándome, yo siempre guardé silencio, no emití, ni el mínimo, eh, gesto, ni comentario, en algún momento, sí le dije a él, dile a esta mujer, digo, digo, ok, a mí no me tomas en cuenta, le dije, pero piensa que estoy embarazada, y que yo no quiero que le pase nada a mi bebé, y sin embargo le pasó, ella nació con una cardiopatía muy severa, le hicieron cinco cirugías, tengo entendido, ella, en, en una semana entró cinco, a cinco cirugías, en una semana, estaba muy grave mi hija, muy chiquitita, chiquitita, de dos años, y con Fabio nunca peleé, nunca, inmediatamente, llegó lo del tema, sabes que la, la conoció una vez, una sola vez, la, la fue a ver, ahí a casa, cuando Antonella nació, la rechazó, ¿no? Bueno, de entrada la rechazó, desde la, desde que le dije que estaba embarazada, ¿no? Ahí la rechazó, después cuando nació, la rechazó, luego a los seis meses de, 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 de edad, de Antonella, pues empiezas ya a conocer a la gente, y le escribí, le dije, feliz, yo estaba feliz, estaba feliz, yo ya había perdonado, sufri todo lo que tuve que sufrir, me lo permití, me dejé ir hasta el fondo, tomara para poder salir, porque si no, no iba a poder, estaba yo muy enamorada, no iba a poder, entonces, este, me dejé ir hasta el fondo, y así como me fui así, me fui de regreso para arriba, y le escribí a los seis meses, le dije, mira, tu nena está preciosa, es igualita a ti, le digo, y quiero que la conozcas, le dije, acércate, para que la veas, para que te empiece a reconocer, nunca toqué el tema de nosotros, jamás, ni, ni, nada, o sea, ni problema, nada, nada, ni tampoco mala, ni grosera, ni nada, yo, había yo perdonado, ¿no? pero no olvidado, que es lo que dice, no perdona, pero no olvida, y entonces, este, me dice que no, me dice no, no, no tengo tiempo, Ivonne, estoy haciendo mi vida, así fue, estoy haciendo mi vida, no me preocupa, porque la niña está muy chiquita, no se da cuenta, le dije, ¿tú crees que no se da cuenta? le dije, pero sí, sí se da cuenta, y ok, está bien, y pasó, después cuando Antonella cumplió, un año, termina con esta persona, con esta mujer, y entonces la busca, que fue cuando la conoció, me escribió un mail así, te perdono por todo, ah, ya, él te perdonó a ti, y así, what, no, muy bien, que de qué hablas, amor, qué relación viviste, ¿no? de qué lado, o qué percibiste, ¿no? o qué te hice, o qué me equivoqué, en qué me equivoqué, así, y entonces me pone, y me lo merezco, porque soy el papá, y tengo el derecho, ablanda tu corazón, y bon, porque yo así, ok, estuve como un mes pensándolo, consultándolo con amistad, así todo el mundo, mándalo a fregar, a todo el mundo me decía, pero, me considero una persona muy noble, también, en ese sentido, y, y ese papá de mi hija, o sea, era el papá de mi hija, y yo finalmente quería, que ella recibiera, de él, su amor, su amor, no quería dinero, no quería que me ayudara, no quería nada, yo quería que él, la amara, que la cargara, que la besara, que la reconociera, ¿no? Y, y le dije, sí, le dije, dale, solamente le digo, piénsalo bien tú, mejor, porque él me dijo, piénsalo, y le dije, no, piénsalo bien tú, le dije, porque, esto es para toda la vida, o sea, no es de que estás ahorita, y mañana no sé, y mañana quién sabe, y luego el cumpleaños no llegues, o luego le pidas, que le digas que le vas a llevar algo, y no, o sea, le dije, no, a mí, me destrozaste, le dije, listo, ahí no pasó nada, ya, borró ni cuenta nueva, no hay un rush entre tú, absoluto, dije, pero a mi hija, la respetas, le dije, te voy a dar chance, pero a la primera, que falles, le dije, bye, ¿no? Entonces, este, pues ya la había rechazado varias veces, me dijo, no, sí, sí, al día siguiente llegó, y tomamos videíto, que fue que de repente salió por ahí un videíto, que le mandé yo a la familia, y tal, y allá lo publicaron, y yo, no, y total, que la conoció, y fue bien bonito, bien bonito, Fabio la, 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 y llorando, y, y Antonella lo veía, y, lo abrazó, le agarraba la carita, y el pecho, y Fabio no sabía ni qué hacer, y Antonella es preciosa, siempre ha sido una nena muy bonita, muy chula, y fue un momento bien, bien bonito, muy grato, Ivón, ¿qué necesitas? ¿Dinero? Le dije, no, no, tranquilo, quiero darle mi apellido, no, no, le dije, no, no, tranquilo, tranquilo, yo con que la vengas a ver, está bien. ¿Qué apellido lleva entonces Antonella? Los míos, García Macedo, yo soy García Macedo, el mío Montero es por, por mi abuela, por mi papá, porque en Landa había una, Ivón García, García Macedo, ya, Antonella García Macedo. ¿No le permitiste que la reconozca? No, 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 en la medida que uno, o sea, eso fue lo que yo pensé, mira, yo lo conocía bastante, conocía, conocí muchas cosas de él, y no, 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 yo no iba a ser, no iba a ser capaz de soltársela. ¿Y qué pasa, cuando te enteras que, 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 que mueren las calles de la Ciudad de México? Ay, mi amor, no, muy fuerte, no, 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 sí me pegó muchísimo, me pegué, me pegó mucho, mucho, pues, por todo, por, de primera, pues, por ser el papá de mi hija, ¿no? Por lo vivido, eh, por lo sufrido, también. Por lo no hablado. Por lo no hablado. Por el silencio. Por no haber logrado cerrar, eso, eso, yo, yo, yo cuando ya no la quiso ver, después de que la conoció, en dos meses, la vio una vez nada más, en dos meses, entonces le dije, así va a ser, le dije, no, pues no, y ahí me dijo, no, sabes que, Ivonne, definitivamente no puedo, no puedo, me voy a ir a vivir a otro lado, hagan su vida, este, no puedo, y yo ahí le dije, tranquilo, ajá, le dije, tranquilo, le dije, no, pasa nada, pero no hay otra oportunidad, o sea, no la vas a volver a ver, a menos que Antonella me diga, quiero ver a mi papá, y que tú puedas, ¿no? O sea, de mi parte, no iba a haber, no iba a haber esa oportunidad más, ya no, entonces obviamente cuando me entero de, de lo sucedido, pues para empezar, la forma, ¿no? La forma me, me golpeó muchísimo, y me quedé, sí, o sea, yo sí tenía la esperanza, de que en algún momento se abrazaran, que se reconocieran como padre, pero para lo pasan más cosas, yo, y bueno, tú me imagino que le, que le platicaste cosas bonitas antes, y, y después, siempre, Antonella, o sea, ella, va a crecer con la imagen de un, sí, buen padre, sí, ella siempre supo de él, siempre, desde que empezó a, 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 a identificar al papá, no al rol papá, yo al lebe de su papá, siempre, bonito, porque sí tuve, tuve una pareja, más o menos formal, en este tiempo, después de que él se fue, y ella ya le empezaba a decir papá, entonces yo ahí fue donde, no enfrente de nosotros, no a él, fíjate, solamente con sus amiguitos, o cositas así, ¿no? Hasta que me dijo mi mamá, oye, ya viste que a tu novio le dijo papá, le dice papá, yo, en serio, entonces ahí fui más, más consistente en hablar de él, porque ella ya sabía, yo le hablaba de su papá, le enseñaba fotos, y demás, entonces ya le empecé a decir, no mami, este chico no es tu papá, el, tu papá es el que, ¿te acuerdas? Fabio, Fabio Melanito, ay Melanito, se reía por el apellido del papá, dice, qué chistoso, y este, suena como a Manguito, sí, suena como chistoso, y ella empezó a crear esa imagen del, del papá de la foto, ¿no? El que vive lejos, el que no está, el que guara guay, entonces, pues sí se quedó con eso, ya cuando pasa el, el incidente, este, pues yo no, todavía, o sea, no sabía yo cómo decirle, para empezar, ¿no? entonces, pues ella me veía lloriqueando por aquí, por allá, hasta que me dijo, ¿qué tienes mamá? Es que no tienes gripa, no estás bostezando, ¿qué tienes? Estás llorando, y ella le dije, ay mami, ven, siéntate, dije, bueno, ¿te acuerdas de tu papi? Para esto hermosa, una semana antes me dice, estaba ella sentadita, en la tacita del baño, haciendo el bañito, me dice, oye mami, semana antes, me dice, mi papá está muerto, y yo le digo, no, mi amor, dije, no, no, dije, no, no, tu papi está bien, me dice, no, no, pero está muerto, dije, no mami, tu papá está bien, pasa que no vive aquí, él está en su vida, bueno, en algún momento, a lo mejor hablaremos con él, digo, pero, pero no, y se queda así, pero está muerto, está muerto, no, no mami, no, 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 y se quedó con esa, y un día antes, de que sucediera esto, este terrible acontecimiento, estaba yo enseñándole el video de nuestra boda, le estaba mostrando el video, le dije, mira, tu papi y yo nos amábamos, nos queríamos mucho, de ahí naciste tú, y aparte, la Antonia tiene muchas cosas de él, aunque no convivió, tiene gestos, tiene paraditos, caminadas, movimientos, el cuerpito es igualito, es el rostro, la mirada, o sea, muchas cosas, yo nunca lo dejé de ver a Fabio, dicen, en tu casa te tenés lo que no hace querer, ¿cómo es? Lo que no hace querer, en tu casa te tenés. Es en tu casa lo has de tener. Yo así vivía, todos los días yo veía, yo veía al papá de mi hija, entonces, cuando le cuento a Antonella, que su papi se había ido al cielo, o sea, solo de estar así, se hizo como hacia atrás, y se dio la media vuelta y se fue, no me dijo nada, 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 pues como dos días, yo tenía un altar, con su foto y vela, y orábamos todas las noches, por su alma, y bueno, y además, a ella le incomodaba bastante, porque, porque pues no había ningún vínculo, en realidad, o sea, decía, bueno, mi papá se murió, bueno, se murió, y hay que rezar, bueno, vamos a rezar, o sea, de hecho, hasta evitaba ella un poco, ¿no? Oye, tu papá, sí, 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 ya, 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 le sonríe, cuando hablamos él, una tarde, una nochecita, me dice, voy abajo, por un juguete, que se me olvidó, mami, yo sí, siempre cierro la puerta, los cuartos, cerró la puerta, y se baja, y yo no subía, ¿no? Yo dije, ¿qué está haciendo? Entonces, abro, y voy a verla, y me asomo por un balcón, que hay adentro de la casa, y la veo que está, enfrente de, de la foto de su papá, y está platicando con él, yo no alcanzaba a escuchar, yo decía, ay Dios mío, y yo así ya llorando, ¿no? Y de repente le dice, este, te extraño, y como que para la palabra, y luego, papá, y dice, te extraño, papá, no, y yo me quebré, y luego me dice, luego le dice, este, yo quiero tener un papá, entonces me meto rápido al cuarto, y yo así, yo ya entré que lloraba y demás, se tarda un poquito, sube, ¿por qué está la puerta abierta del cuarto? me dice, ¿por qué está abierta la puerta? le digo, no mami, tú la dejaste abierta, no, yo la cerré, o sea, andaba en filas, chiquita, chiquita, pero no le engañas, es bien abusada, y ahora sí mira más eso, pero fue un golpe bastante fuerte, para mí no lo puedo creer, me cuesta trabajo creerlo, ¿sabes? Bueno, ahora dime, ¿cómo está la salud de Antonele? ¿Cómo está la tuya? porque tú tuviste un problema lumbar, que te hospitalizó, sí, yo acá de muy fortachona, cargué dos garrafones de agua, siempre los cargaba, pero ahora no lo hice bien, y me lastimé, me lastimé el tercero, cuarto y quinto nivel de las lumbares, casi hacia el sacro, me lastimé eso, pero bien, o sea, no nada de cuidado, nada de cirugía, nada, nada, solamente pues no cargar, y no hacer esfuerzos, ¿no? Antonele, bendito Dios, muy bien, después de que, de que la pasó bastante mal, en su cirugía, los dos ayuntos, que fue la de corazón abierto, la corrección, que estuvo muy grave, a punto de, de perder la vida también, a punto, y ahora ella está muy bien, es una niña hiperactiva, muy activa, muy deportista, muy competitiva, en todo, muy como su madre, si ella donde llega, ella se presenta, ella se muestra, ella te hace saber quién es ella, ¿no? En plática, en conversación, pero aparte de conversación, es así, inteligentona, tan chiquitilla, pero trae una, trae un Charmin ahí, como especialillo, ay, no es que, no es porque sea mi hija, ¿verdad? Pero, todas las mamás decimos así, pero, pero muy bien, muy activa, es hiperactiva, es, es un tomboy, es tomboycilla, le encanta el fútbol, los carritos, ¿y a quién le va? Los, este, bueno, a los Pumas, le va a los Pumas, estaba, estaba en clase de fútbol, pero ya ahorita, como está más rante, ya me dio miedo, porque ya el fútbol, ya es más pesado, este, le encanta el taekwondo, el fútbol, no tiene amigas, puros amiguitos, es, la metí ahora a Porras, y bien chistosa, porque le toman la foto, del equipo de Porras, y todas las nenitas así de, ah, ahí ella sí, así, es muy guerrerilla, es muy guerrerilla, todo lo de niños, le gusta, que sí, Spider-Man, Rayo McQueen, Sonic, boom, es tomboycilla, bueno, y ahora ya encontraste el amor de nuevo, ya no, mi querida Marita, ya tronaste, ya troné, no, ya, sí, bueno, el tío debe tener algo, muy, sí, muy especial para ti, porque te lo mereces, sí, estoy en paz, estás en paz, estoy tranquila, y, y, te llegas, hay algún momento en que te arrepientas de algo, Ivonne, no, nada, en nada, me considero una mujer bendecida, pese a todas las dificultades que hemos pasado y que he vivido, me siento una mujer querida por el papá Dios, bendecida, este, siento que he tomado buenas decisiones en mi vida, a lo mejor puedo haber tomado algunas otras mejores, o no, uno nunca sabe, pero me siento plena, me siento satisfecha, me siento feliz, me siento motivada, no me hace falta la pareja, no, no considero que sea como, algo elemental para yo poder, salir adelante, o estar estable, no, este, y eso al mismo tiempo es también malo, porque entonces te ven una mujer fuerte, como se llama, independiente, entonces ya creen que no necesitas nada, ¿no? pero sí, o sea, soy muy sensible, muy sensible, a lo mejor de repente la gente dice, es que te ves muy fuerte, pero soy extremadamente sensible, yo creo que la mayoría de los actores, si no es que todos, somos muy sensibles, y me siento bien, en paz, feliz, sin, sin ningún remordimiento, ¿qué para ti, donde trabajo? ¡Qué bien! Ok, bueno, estoy, estamos por firmar el contrato para una serie, que se llama Las Treviño, estoy haciendo teatro, con Alejandro Medina, el productor, estoy compartiendo con, este, con Alice Encinas, con Fernando Carrillo, Andrés Puentes, Antonio Escobar, una comedia padrísima, llevamos dos meses, está increíble, estoy levantando un proyecto independiente, es mío, una idea mía, infantil, de un contenido, bastante, bastante padre, para, para esta generación de chavitos, entre 3 y 7 años, que es la generación Touch, estamos, este, bueno, ya, ya se trabajó toda la parte creativa, con diseñadores, escritores, este, y demás, y lo estoy levantando, me empecé a asociar con Charlie Sánchez, para levantar este proyecto, y hacerlo bien, lleva su tiempo, pero bueno, estoy con eso, eh, y estoy abriendo una tienda en línea, de ropa, y cosas para dama, y es padre, estoy como, en ese tenor, buscando siempre qué hacer, qué bueno, Ivonne, eso me da mucho gusto, ahora tú, Ivonne, la mujer, qué, qué, qué le dirías a las mujeres, que, de alguna manera han pasado, y han recorrido este camino, como el que has recorrido tú, verdad, pues yo, yo siempre, siempre he creído, que la clave, de todo, es el amor propio, el respeto a ti misma, el, el, sí, el amor propio, el valorarte, el quererte, estar bien tú, para que las cosas funcionen, eso siempre es así, sí, los hijos, sí, el esposo, pero si uno no está bien en su centro, emocionalmente, o en una pareja, o en un trabajo, darle la vuelta, salir, salir de esas zonas, que se vuelven tóxicas, y los momentos complicados, pues, tomarte, tomarse de la mano, del ser en el que tú crees, en la Virgen María, que es a quien yo le, le, le digo que ella me hizo el milagro, de que mi hija, pudiera salir del hospital, viva, este, Dios, Jesucristo, son de los quienes yo me, me, me sostengo, de ellos, de ellos, y creo que, creo que es eso, creo que es esa, el amor, el amor propio, es lo más importante. Y bueno, sabes cómo te agradezco de verdad, esta visita, muchas gracias, esta charla, algo que quieras agregar, decirle a tus seguidores. No, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Marita, por este espacio, y, y nada, también, pues a todos los seguidores, que siempre, siempre me dan, muchos buenos mensajes, que eso me encanta, la mayoría de los mensajes, que me, que me escribe la gente, son de bendiciones, de bendiciones a mi hija, que eso me encanta, estamos bendecidas ya por ustedes, no nos puede ir mal, así que, pues nada, que nos sigan en nuestras redes, y que estén pendientes, de lo que hacemos, porque finalmente, todo lo que nosotros hacemos, pues es para ellos, para, para un público maravilloso, que está detrás de esta camarita. Muchísimas gracias, Ivo Montura, por estar aquí. Un placer enorme. Y gracias a ustedes, por habernos escuchado, y por habernos acompañado, en esta, en esta charla. Gracias, Ivonne, gracias siempre. Gracias, eternas. Gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias.